Hola, hola, hola y Dios les bendiga a todos ustedes, a todos, 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 todos ustedes esta noche Hoy les tengo Salmo 76, Salmo 76 Dios es conocido en Udá, en Israel es grande su nombre Y en Salom está su tabernáculo y su habitación en Sion Allí quebró las saetas del arco, el escudo y la espada y tren de guerra zela Ilustre eres tú, fuerte más que los montes de casa Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño Y nada hallaron en sus manos todos los varones fuertes A tu reprensión, oh Dios de Jacob El carro y el caballo fueron entorpecidos Tú terrible eres tú Y quién parará delante de ti Encomenzando tu ira Desde los cielos hiciste hoy juicio La tierra tuvo temor y quedó suspensa Cuando te levantaste, oh Dios, al juicio para salvar a todos los mansos de la tierra Zela, ciertamente la ira del hombre te acarreará alabanza Tú reprimirás el resto de las iras Prometed y pagar a Jehová, vuestro Dios Todos los que están alrededor de él Traigan presentes al terrible Cortará el espíritu de los príncipes Terrible es los reyes de la tierra Amén Gracias a todos ustedes por estar conmigo Por favor no se olviden de suscribirse Denme un dedito hacia arriba Siganme en Instagram, denlegan a la campanita por notificaciones Y comentan, comparten Y yo los veré en mi próximo video Bye